Su nombre y cargo, señor, por favor. Es Francisco Salador, está tarde. Señor, con relación a lo que es una denuncia por presunto, este... un caso que sucedió con una menor que fue golpeada, dentro de este caso la directora denuncia o señala que Coepris, Mi Salud, se dan a la tarea de verificar las instalaciones, el funcionamiento de esta guardería. ¿Qué nos dice al respecto? Yo les quiero recordar que Coepris, la Secretaría de Salud, actuamos de buena fe. Porque nosotros, tiene que venir la gente a darse de alta. Yo lo que hago es una verificación al local y si no está en un momento dado regulada, yo mando la documentación a Victoria, que es una reguladora, es un momento dado, y entonces ellos van a... depende de cómo salgan en la verificación, les van a sancionar o les van a hacer conforme a derecho el estoque o esté la situación de ellos. ¿Cuáles serían los aspectos que iría a verificar Coepris? Nosotros verificamos el estado que se encuentre el local, las cosas salubres, por ese lado. ¿Por ejemplo? Usted me hace, pues, el que esté en condiciones para que tengan a los niños ahí y el manipuleo de los alimentos, que sea, este... un momento dado que se hagan higiénicamente. ¿En caso de que se detectara alguna anomalía, cuánto tiempo se le daría a la persona para rectificar? ¿O qué se haría? ¿Se clausuraría? ¿Se multaría? ¿Qué se haría? Depende de la... depende de cómo salga en la verificación, esa es la medida, en la medida que se va a tomar. No podemos prejuzgar un momento dado, ya que hasta que el momento dado salga la verificación, y depende si es un caso extremo, pues tenemos también la obligación también de momento de clausura en un caso extremo. Gracias.